El acuerdo técnico entre el gobierno con el Fondo Monetario Internacional que habilita el desembolso de 6.500 millones de dólares debe ser aprobado a finales del mes de septiembre según el ex ministro de finanzas Fausto Ortiz. Las declaraciones las emitió durante la primera emisión de Telerama Noticias. La idea es esa que se presente al directorio del Fondo Monetario a fines de septiembre y que tenga la aprobación quizás en esa semana final de septiembre o la primera semana de octubre. Con ello tendremos el primer desembolso de los 2.000 millones de dólares y hasta esa fecha habrá que hacer algún tipo de aprobaciones pequeñas, quizás algunas reformas de reglamento, algo que Ecuador tendrá que ir completando en la tarea de lograr el ajuste.